Música 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 Buenas todos chicos, es Axel y estamos aquí Fuera, vale, veis que estoy fuera de casa Tengo el terror aquí conmigo Vale, lo estoy aquí paseando No sé si se va a ver o no No sé si se va a ver o no Estoy aquí con mi nuevo móvil, vale? Todo lo que vais a ver está grabado con mi Con mi nuevo móvil Que es un Samsung Galaxy Kazoo No sé si se verá bien, me imagino que sí Porque la calidad de este móvil es increíble Por eso quiero aprovechar para hacer un pequeño vuelo abajo Y también de paso pues para poder comentar algunas cosas Si se me ocurre alguna idea, pero bueno Básicamente estoy sacando un poquito el perro fuera de casa Y la verdad que poco más Música 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 Y bueno, también así podéis ver más o menos Como es mi entorno, de donde yo vivo Como es, ves que la gran mayoría De mi pueblo y todo es una parte O sea, la gran parte es un espacio muy verde Que podríamos decir, si se puede decir espacio O sea, un sitio muy verde La verdad como muchos sitios en Francia La gran mayoría de los sitios en Francia Son muy verdes Pero bueno, ves que ahí como, pues todo es muy Muy, muy verde aquí Aunque aquí no se puede decir No puedes estudiar muchos campos ni nada por el estilo No sé si hay gente escuchándome o no Pues bueno, hablando en español aquí De que estamos en Francia hasta la hora de hacer ver ¿Qué coño hace este tío hablando un móvil ahí Encima en francés y en español? O sea, no, la gente no lo entenderá Ya que hay muchos viejitos aquí Que no lo entenderían O sea, de repente como puede correr este perro O sea, nunca se cansa, nunca se cansa Bueno chicos, vamos a intentar hacer un sprint Yo y mi perro, a ver si quiere venir ¿Verdad loco? Bueno, pues no quiere venir Así que venga, vamos a intentar hacer un pequeñito sprint aquí A ver este sprint a ver que Que es lo que sale, ¿Coco? ¿Coco? Sean y es parti Venga, vamos, vamos, vamos Oh mira, cómo corre el cabrón Madre mía, cómo tiemble todo eso Ahí está, ya está Ahí está Es pedir un pequeño video Era solamente un pequeño video para mostrar más o menos por donde vivo yo, y más o menos no solo era eso, así que espero que os haya gustado el vídeo, no olviden darle like, comentar, suscribiros y nos vemos en la próxima, chao, chao.